Muy buenas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Aquí os voy a dar un consejo para adelgazar. Mi madre está súper encantada y mi mujer está haciendo otra cosita parecida, pero también súper encantados. Así que os voy a recomendar esto. Seguro que podéis hacer una sopa de pollo, ¿verdad? O sea, compráis un pollo, una carcasa, la ponéis con verdurita y pues lo dejáis durante unas dos horitas, tres horitas y entonces el colágeno va saliendo, ¿vale? Bueno, el colágeno es súper bueno para la salud, para las articulaciones, para todo esto, ¿vale? Y entonces el truco está en una vez a la semana, solo una vez a la semana, no hace falta más, un día entero bebiendo esa sopa, esa sopa de pollo, ¿vale? Bueno, si te digo, mi madre ha perdido la última semana un kilo y medio, pero solo con un día. Esto es impresionante. Entonces lo que hace es la sopa de pollo, pues tiene muchos minerales y bastantes vitaminas si pones verduritas y lo que va a hacer tu cuerpo es adaptarse a este... Es una especie de ayuno porque... A ver, no es ayuno completo, pero es muy parecido. Porque no le ponen muchas calorías al cuerpo y entonces el cuerpo se está ajustando a ese cambio, ¿vale? Entonces con el ayuno o con la sopa de pollo durante todo el día lo que vas a hacer es vas a eliminar toxinas que no queremos, vas a hidratarte mucho porque es una sopa de pollo que tenga un poquito de sal marina o sal rosa. Y bueno, todo esto está súper bien para el cuerpo, entonces os va a venir súper bien, vais a adelgazar y os vais a notar otra vez ese salero, ¿sabéis? Y pues nada, os animo a hacer este tipo de régimen o un hábito de... al cabo de una semana repetirlo una vez, pues si queréis el lunes, el martes, el día que queráis, proponerlo, poner una meta. Un día entero me voy a beber la sopa de pollo durante todo el día, el desayuno va a ser eso, la comida va a ser eso y la cena va a ser eso. Y que... a ver, yo se lo explico a mi madre. ¿Qué creéis que es mejor? Padecer... a ver, no es padecer, pero estar un día entero bebiendo sopa de pollo o tener esos kilitos de demás durante años. Yo voy a por lo de la sopa de pollo, pero... súper claro lo tengo, ¿sabes? Y bueno, le está viniendo muy bien a mi madre, a mi mujer, es increíble como le está viniendo bien también. Y ha sido eso porque, mira, yo siempre he sido una persona de deporte, de súper activo, de ir en bicicleta, de... no sé, jugar al fútbol, al tenis... Siempre estoy corriendo por ahí, ahora con mi chiquillo, pues no paro. Y siempre, bueno, pues no necesito este tipo de cosas. Y bueno, siempre se lo estoy diciendo a mi madre, venga, haz un poco de ejercicio, a mi mujer un poco de ejercicio. Pero bueno, es que hay gente que no quiere hacer ejercicio. Es que es impresionante. Hay gente que sí que quiere, pero hay gente que no quiere. Entonces, lo que... siempre he estado intentando ayudarles de esa manera, pero que no puede ser. Si a mí me gusta, pues me gusta a mí, pero si a la gente no le gusta hacer deporte, no les puedo obligar, ¿no? Aunque sea muy bueno. Así que la sopa de pollo es ideal para todo esto, para adelgazar, para sentirse bien con uno mismo. Y vais a ver una mejora en vuestra vida. Os vais a sentir mucho mejor. Vais a estar más enfocados en las cosas que queréis. Y vais a ser más creativos. Y vais a radiar de saludos. O sea que os invito a hacer la sopa de pollo, chicos. Y bueno, si me seguís en mi canal, hay alguna recomendación. Todavía no tengo mucho, pero voy a intentar hacer más. Y cuando tenga el libro, que lo tengo en inglés... Es que vivo en Australia, entonces lo hice en inglés y ahora lo tengo que traducir al español. Pues ya os lo dejaré que lo leáis. Venga chicos o chicas, peace. Los quiero mucho.